Yagmi Minaya, cuéntanos qué ha pasado en la capital, en el ámbito social, por favor. Hola, hola Félix, muy buenas noches. Amigos, les cuento sobre la vicepresidencia de la República, quien reconoció a 15 mujeres por sus aportes a la comunidad. Veamos a continuación más detalles sobre esta interesante iniciativa. Las féminas destacadas recibieron el Premio Nacional Mujeres de Progreso 2019. El galardón distingue a las damas en cuatro categorías. Desarrollo económico, compromiso con el programa, superación de limitaciones y vulnerabilidad. Durante una actividad realizada en el Centro de Atención a Clientes de su edificio corporativo, la empresa de telecomunicaciones Claro y su socio estratégico, Samsung Electronics, presentaron el nuevo Samsung Galaxy S10. Este equipo ya lo tenemos a disposición desde esta noche para todos nuestros clientes. Realmente hicimos una preventa en línea donde favorecimos a 100 clientes con unas ofertas espectaculares. En cantidades limitadas, con un precio de descuento de 15.200 en descuento directo al precio del equipo, tienen también un bono adicional por el canje del equipo del cliente actual de un bono adicional de 5.000 pesos. Y les recordamos que tenemos la oferta del triple de internet por tres años con TuPlanes Smart. Primera pantalla Infinity o AMOLED del mundo. Estamos hablando de una pantalla que te puede visualizar hasta 16 millones de colores. Cámara, traemos también una nueva capacidad que permite ahora que nuestros usuarios cambien de lente como lo hacen los profesionales. Tenemos tres lentes y tenemos también por primera vez un lente ultra wide de 123 grados de visión. La misma capacidad de visión que tiene el ojo humano. El nuevo Galaxy S10 es toda una sensación. Samsung Electronics y Altice Dominicana anunciaron la disponibilidad del equipo en el país desde este 21 de marzo. En Altice Dominicana tenemos la serie completa S10. Son tres modelos, S10e, S10 y S10 Plus. Tenemos mucha innovación con esta serie porque tenemos la última tecnología en pantalla, en cámara y en rendimiento. Entonces esto realmente es un regalo importante, es algo que realmente aporta a nuestro portafolio de móviles. Lo que es el fingerprint dentro de la pantalla, lo cual es algo muy innovador y permite facilidad al momento de utilizar el equipo. También tenemos una pantalla con mayor nitidez. Con un gran concierto de gala, el Colegio Dominicano de la Salle celebró el 30 aniversario de la fundación de su coro infantil. La actividad es realizada en el marco del año jubilar por los 300 años de la Pascua de San Juan Bautista de la Salle. El proceso de formación del coro inició en el año 1988 bajo la dirección del profesor Edgar Martínez. Desde entonces se han mantenido participando en festivales, musicales y muchos otros eventos de escenarios nacionales e internacionales. Estas han sido las informaciones de la noche. Yo ahora sí, retorno contigo Félix al set de noticias.